Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este viernes a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Integrantes de la Asociación Nacional Alianza de Maestros consideran que el regreso a clases para enero es un riesgo. Ricardo Fernández, presidente nacional de la Alianza de Maestros, precisó que habría que ver las condiciones y el desarrollo de la pandemia, pues las estrategias para controlar los contagios no han resultado efectivas. También expuso la necesidad de que haya presupuesto para cambios y adecuaciones en la infraestructura educativa, añadiendo la urgencia de dotar a maestros y alumnos de materiales y herramientas para clases digitales y presenciales. El caso de un niño de 8 años presuntamente agredido sexualmente por Roberto, director de la Escuela Católica Liceo de León, no debe quedar en la impunidad. Así lo advirtió el director de la Red por los Derechos de la Infancia de México, mejor conocida como Redim, Juan Martín Pérez García, quien exigió a la Fiscalía General del Estado que cumpla con la orden de aprehensión. Advirtió que no debe ocurrir como en otros casos emblemáticos, como el de la Ciudad de los Niños en Salamanca, donde se documentaron diversos delitos y abusos cometidos contra menores de edad y quedaron en impunidad. Pérez García señaló que las autoridades deben tomar el testimonio de los menores como verdad. No importa quién sea el imputado, pues deberá demostrar que no fue su responsabilidad. Las celebraciones de los fieles por la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe no podrán desarrollarse en el Templo del Santuario, debido a que el recinto religioso permanecerá cerrado durante los días 11, 12 y 13 de diciembre con el fin de evitar la concentración de personas y riesgos de contagio. Ante el repunte de contagios de coronavirus, la Arquidiócesis de León informó que en una de las fechas más emblemáticas del año para los fieles no podrán llevarse a cabo los festejos ante la crisis que se vive en el mundo, consecuencia de la propagación del virus del COVID-19 y de la implementación de medidas sanitarias. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.